Sé que por más que me pregunte cómo pudo ser Que en tus ojos mi destino haya podido ver Jamás podré saber por qué Quien te haya enviado ya sabía que serías en mí El ángel que esperaba para ser al fin alguien feliz Quiero ser tu amor eterno Me había esperado tanto tiempo y tú Llegaste y mi mundo cambió Borraste todo mi pasado El cien por cien de a mí siempre tendrás Prometo cuidar este amor Cuidar este amor Sé que si un día no estás puede ser fatal En mi vida al revés volvería a estar Me perderé Si lo que sientes tan fuerte es mi corazón Haré que nunca digas que esto fue un error Lo que nos unió Quiero ser tu amor eterno Me había esperado tanto tiempo y tú Llegaste y tú Llegaste y mi mundo cambió Borraste todo mi pasado Por acepto todo mi pasado El cien por cien de a mí siempre tendrás Prometo cuidar este amor Prometo cuidar este amor Quiero ser tu amor eterno Quiero ser tu amor eterno Me había esperado tanto tiempo y tú Llegaste y tú Llegaste y tú Llegaste y mi mundo cambió Llegaste y mi mundo cambió Música No sé decir te quiero, pero me entrego Pocas palabras al hablar, pero sincero Uno que otro defecto, eso lo acepto Quizás no el indicador, pero me ofrezco Soy el sol que quema, pero caliento Sé de poesías, pero internezco Ya pronto, un poco tosco, pero acaricio Y quererte a ti así, esa es mi prisión Busca por dentro, que pongo en juego todos mis sentimientos Un beso y un abrazo exacto en el momento Que me lo pidas, que me lo pidas Busca por dentro amor Y hay una fuente inagotable de agua presta Y una trama que no dejo nunca Que me lo pidas, que me lo pidas, que me lo pidas No sé lo que es ganar, pero lo intento Tal vez me arriesgo mucho, pero me atrevo Si no me determinan, desconozco Si me toca perder, lo reconozco Tengo miedo al mar, pero navego Tengo la oscuridad, pero soporto Y como todo ser que vive en río y lloro Busca por dentro, que pongo en juego todos mis sentimientos Un beso y un abrazo exacto en el momento Que me lo pidas, que me lo pidas Busca por dentro amor Y hay una fuente inagotable de agua presta Y una llama que no dejo nunca Que se apague Mi corazón lleno de amor Ven y empaque Busca por dentro amor Y tiene como yo el total convencimiento Escapa tus dudas en mis adentros Y de ternura estoy hecho por dentro Busca en mis extrañas Busca un poco más Sin miedo a la oscuridad Que te esperaré Escuche Abráceme Abráceme Y entreganme Que quiero compartir contigo Toda la esencia Toda la esencia de este amor Busca en mis extrañas Busca un poco más Si llevo a la oscuridad Que te esperaré No lo pienses No, no, no Cuento a pie No, 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 no No, no, no Un beso que cae ahí Es infinitivo Infinitivo para mí Busca en mis extrañas Busca un poco más Sin miedo a la oscuridad Que te esperaré Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!